Llamadme elefante y no niga, con paciencia y saliva me follea toda tu crew de hormigas No estoy en otra liga, porque esta me motiva a superar mi golearte como el del postiga La poli no investiga este boli corrupto, machaco como Kobe Soy mechada con alioli en el hedor de un eructo No hago rap por hobby, solo hago rap adulto tóxico como Chernobyl Ahí va mi misil invisible, lanzado con tinta de mi fusil Let's go, tú de territorio hostil, increíble, para que vibres La música es libre, pero presa de sentir, revivir, de existir será audible Cuidado con que hables, que los que te escuchan son sensibles Yo hago rap de manera responsable, porque con groupies me pongo condón en el sable Me parto solo, me adoro, soy Dios, un tesoro Tú dame un micro de oro que lo devoro, amor o sexo no controlo lo que siento Pero sigo atento, estoy al loro y contento Con nosotros acabas mojada, tenerife y granada La escena no nadada, ahora nada, después mamada De tu manada, monada, no grites y morde la almohada Agüita, como la parten con pae, chacho Si reinventaron la RAE, Nacho y Sergio Siempre lo traen fresco, los demás caen Agüita, como la parten con pae, chacho Si reinventaron la RAE, Nacho y Sergio Siempre lo traen fresco, los demás caen Hablo de la vida como sea mi manera Y tú hablas de la mía como si te la supieras Yo me llamo Nacho, llámame como quieras Eso sí, sin conocerme ni tenerme cerca Nacho, Martín pa' los amigos, tío, sé bien lo que digo cuando callo No pido que te calles, no nací en la calle y tampoco me hace falta Tengo gama alta, ya no hago el ganso Nací siendo rapero pero ya no he visto ancho Iré siendo sincero, la verdad que lo merezco Cuando solo creo en mí y las cosas salen bien Reconozco el esfuerzo que supone ser feliz Dame tiempo pa' pensarme lo del rap Porque raperos de verdad quedan pocos en lo cierto Y presionan quinceañeros y su falta de respeto No vengo de killer pero casi, casi o para el tiempo Que ha sido de tu falta de acierto Juegas tiro al plato con la caja casi siempre Yo no lo sé todo pero sé que tú no sirves Agüita, como en la parte en compae Chacho, si reinventaron la RAE Nacho y Sergio siempre lo traen Fresco, los demás caen Agüita, como en la parte en compae Siempre lo traen Siempre lo traen Siempre lo traen Tanpa ¡Gracias!